Esquividi Dividi Episodio 15 Miércoles, miren esos pasos de esquividi y baile No, miren es un esquividi marrón Oh no, la invisión esquividi Era una trampa, era una trampa No Lo votó, no No, esquividi Esquividi Toilet Episodio 16 ¿Qué es esto? Es una esquividi Toilet Cámara, no Es una infiltrada, es una infiltrada Es una infiltrada Qué astutos son Metieron una cámara, oh no, se han dado cuenta Se han dado cuenta, se han dado cuenta No Era una bomba No, es que no, 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 no Episodio 17 A ver, están en la azotea de un edificio Miren silencio, shh Miércoles, es el líder esquividi Los esquividis vienen por nosotros, no Van a disparar desde su cámara, desde arriba Han explotado todos los esquividis No No les hicieron esquividi arañas Corre, 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 hombre cámara No Esquividi Toilet Episodio 18 Ok, la batalla sigue Mira ese hombre cámara Mira cómo está peleando con los esquividis Esquividi Rambo Es esquividi Rambo ¿Qué es eso? Lo han explotado Es un hombre cámara gigante Es enorme Es enorme Es enorme Episodio 20 Es enorme Es enorme Mira cómo destruye los esquividis Es del tamaño de un edificio ¿O no? Batalla de jefes Batalla de jefes Tiene escudo Tiene escudo Ok Batalla de jefes No, no El esquividi militar No No, no, no Lo está debilitando Lo está debilitando Puede volar Qué genial Esquividi 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 Toilet Episodio 21 Ok Tienen a uno atrapado Lo están torturando Lo están torturando Lo tienen como tortura No va a decir nada ¿Verdad? Mira, le están preguntando Acerca del líder Está hablando Está hablando Está hablando Está hablando En esquividi idioma Se volvió loco Se volvió loco Esquividi 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 Líder Es que tiene rayos láser Es demasiado Lo van a botar Lo van a botar Por el drenaje Lo mojan Vamos No No ¿Por qué ese? Tiene varias cabezas Estamos perdidos chicos Estamos perdidos Los esquividis Nos van a dominar Nunca más podremos Exacto Hacer pupita En el baño Esquividi Doble De episodio 23 Mira Estamos en el esquividi Laboratorio Están haciendo Una nueva creación Están mejorando Al hombre cámara No Han invadido Nuestro cuartel Los esquividi toilets Mira se van de regreso Se han asustado Se han asustado Mira Esquividi Se está tragando No Se está tragando Un hombre cámara Episodio 24 Ok Se está tragando Al hombre cámara No 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 Lo están pegando No 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 Aléjate Aléjate Ok Ha mandado a otro Mira Mira Este tipo Es fuerte No No El multicabezas El esquividi multicabezas Ok Lo han drenado Mira 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 Hombre cámara Me gusta la música Empieza con sus bailes Esquividi toilet El episodio 25 Mira Han hecho Un esquividi vehículo Con un hombre cámara O no Huye 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 No Ok Esta Que Escuche O no O no Se han aliado Las esquividi cámaras Esquividi toilet O no Que es eso Es una guerra de titanes Episodio 26 Mira Son Son como Hombres Hombres Altavoces O no Vienes esquividi toilet Permiso Permiso Quita El esquividi cámara No Se ha tirado Con todo el esquividi toilet Mira Este tipo es fuerte Este tipo es fuerte Este sabe pelear Imagínate si fuese grande Este es como El de la matrix No 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 Cuidado Cuidado Ha sido salvado No no Viene alguien gigante ¿Quién es este? Este es el esquividi malandro Esquividi malandro ¡Bobas! Ya no sé ¿Qué está pasando? Chicos Hay esperanzas Y mira Y usa el inodoro Claro que sí